Soy bohemio que sufre intensamente La amargura y un hondo desconsuelo Y no renuncio jamás al aguardiente Porque solo el licor es mi consuelo Y no renuncio jamás al aguardiente Porque solo el licor es mi consuelo Y aunque me quise morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida El licor es el único consuelo Para todos los chistes de la vida Que viajamos sin rumbo en el sendero Buscando una ilusión desvanecida Que viajamos sin rumbo en el sendero Buscando una ilusión desvanecida Y aunque me quise morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Si pa' trago hermosa cantinera Será su amigo y seguro confidente Aunque solo la copa me enamora Cuando la veo Respeta de aguardiente Aunque solo la copa me enamora Cuando la veo Respeta de aguardiente Y aunque me quise morir No dejaré la bebida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Porque una pena de amor Me quiere quitar la vida Se acabó Muitoigen Por favor No dejaré la vainas No dejaré la JIM No dejaré la muscles Mi Sobre medication Entre использовать Mata